Una pesada y fría bruma se extiende por las calles de Lonquimay. Centro del altar de Rogativas está hecho con una araucaria nueva, árbol sagrado de los mapuches de la cordillera. Las quilas que vemos simbolizan el forraje de los animales. Además conforman una puerta que se abrirá a la luz del sol. La rogativa de hoy se inicia con el azul en las mejillas. Estas pintas simbolizan el cielo, el Wenumapu, una dimensión elevada por sobre el Ancawenu y el Admapu, donde habita la familia originaria, Ulcha, Fucha, Weche, Kuse junto a Gnechen. El sublime coro de las mujeres se intercambia con los gritos de los hombres, expresión ceremonial que aleja a las energías negativas, a los malos espíritus, y queda todo en calma en la paz del equilibrio. Depositan los almácigos de pasto que los hombres han traído de las montañas. La rogativa de los hombres 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 La rogativa de los hombres